Bien, te veo Vamos a salir a la vez Otra vez en el medio En la azul Igual de ya Como antes Esta cayendo la peña Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cierra las puertas Si claro En el juego normal Estoy detrás eh La pistola si la quieres No, tengo un revólver Yo también llevo un revólver Hay dos cascos aquí eh Ah no hay una mochila y un casco Cuidado, cuidado, cuidado Una pistola Me voy a pillar esta ¿Ha salido? Estoy arriba Controlo, controlo Hay un tío aquí, un coche Me parece que va a entrar un pago A la derecha, bueno a tu izquierda En teoría se tendría que haber enfrente tuyo A la derecha, mirando por la puerta Tendría que haber Tiroteos Están disparando el edificio que te he dicho Si A ver, a ver Escondidos Estamos Echando las presas Vamos a movernos Va, al seo Vamos afuera Vamos, go Rifle Eh, tiroteo a la derecha Vale, estamos cubiertos Nada, nada Si, pero viste el edificio detrás que había caído uno por ahí Si, ya lo veo, ya lo veo ¿Dónde está? Ahí, delante Está aquí Míralo, míralo Ah, vale, ya lo veo Si, le veo las piernecillas Si, pero Está disparando Están disparando ahí Tiene que haber un juego de peña ahí dentro Está en la comisaría, algún grado Placer Urbana Police La comisaría está aquí, tío Aquí tiene que pasar cero, eh Está en el edificio pegándose tiros Entro Tiro a la puerta Mucho ojo aquí Si, si Ahí, está la puerta abierta Pues a mí que ya han desvalijado esto, eh Eh, disparo Sí Están cerca Mira, está delante, delante, delante ¿Ves? Tenemos, tenemos visión, eh La han matado La han matado, sí Vale, vale, vale Lo veo al tío ¿Ves al que la ha matado? Sí ¿Que está dentro? Sí, está ahí, eh Sí ¿Probamos o qué? Hay que dispararle, no No ¿Lo tienes a tiro? Me tengo que levantar Pues levántate Ahora ya no No se ha ido Está movido Está otra vez en el mismo sitio Sí, lo tengo a tiro Disparale Le he dado Le he dado He vuelto a dar Le he dado dos veces Estaban sangrando Es pa' arriba, yo lo distraigo No, 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 no he podido hacerlo No, no he podido hacer nada No, no, no he podido dispararle No, no he disparado, no he disparado Porque le vas a salvar No, pero si está ahí Cabrón está saliendo Vamos a buscarlo Sí, vamos a buscarlo A ver dónde está 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 otra vez He vuelto a Al mismo sitio Sí No se yo si volverá a subir Está ahí, está asomándose Lo veo, lo veo ¿Lo ves? A ver si lo veo por la ventana Por la otra ventana Voy para arriba, voy para arriba Se está moviendo, mierda Estamos bien H7, H7, sí, estamos perfectos Está arriba, está en el piso de arriba, tío Ahora No, está abajo Está abajo? Pues hay otra arriba ¿En qué parte? En el medio, lo he visto pasar Ahora a la izquierda ¿Lo has visto? Sí Estaban uno encima del otro Es que lo veo, pero vamos No está disparando No sé si lo tienes tú, incluso para dispararle No, es que estoy con la escopeta Ah, mierda ¿La pistola? Sí, la pistola llega a ver los cojones Está disparando muchísimo Sí, lo veo, lo veo Lo que pasa es que al de arriba no lo veo ¿Al de arriba? O sea, al de que estaba al... Al que estaba al de abajo Al de abajo, pero no al de arriba Me parece que está el mismo ¿Dónde está, tío? Ahora no lo veo Se ha movido al de abajo, se está moviendo Está abajo, está subiendo Sí Arriba del todo está ¿Has dejado? No, en la planta de arriba del todo No sé que se están disparando Pero que se está disparando ahora no es él, eh No, no, se están disparando por ahí A ver Vamos a ver para otro lado, a ver si... Explosión No han tirado como lo toques, está ardiendo ¿A quién? ¿Arriba? Sí Ah, se están disparando ahí Se están disparando con los del edificio de al lado, diría yo, eh Sí Ya lo ponen en el edificio ahora No lo veo, pero es que me oigo disparos por ahí O por ahí o por detrás Acabo de ver al tío A ver No haces bala, Dani Ah, si no llego Me cago en la puta Si oigo disparos de los dos edificios, eh O se aparece Pues están en el tejado o están en otro edificio No, hay... yo veo una cabecita ahí No, de ese edificio no Si, es que se están pegando unos... unos tiroteos ahí que no vean Pero cuanta puta munición tienes Yo que sé, macho, llevan una munición... Me alucinas La idea sería... coche Coche, pasa por la izquierda Sí ¿Se para? No Mira, mira, ¿lo ves correr por ahí? Sí Por arriba en la segunda planta No es la de en medio, sino en arriba Tío Dios, pero que de disparos, tío ¿Cómo puede ser esto? Estamos atrapados, eh Aquí en la ciudad Se están bajando Dios Madre mía Vamos a la derecha hoy, por favor Sí, que hay arriba el pavo, eh Disparo... Sí, le disparan desde la derecha, parece, ¿no? ¿De derecha? Yo diría que desde ahí Desde ahí Desde ahí, desde el edificio a la vez O no, no se lo aclaran lo que me dicen Yo es que los oigo desde la derecha, no sé Tengo derecha, eh, lo he botado al gato por aquí Sí, porque están disparando los de este edificio Sí, pero si solo disparan eso Está de pie el pavo, sí Está recargando el pavo Está apuntando para aquí, puede ser Sí, 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 sí Se ha ido para abajo Me parece que se va a acabar en la ciudad esto, eh Loool 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 Yo voy mal armado, solo tengo... Yo me quedan 24 balas del rifle y de la pistola tengo... Tengo un cóctel Y de la pistola tengo 7 en la recámara y 13 de balas ¿Con ustedes también? ¿Eh? Cáutel tengo Si no serían los que quedamos No sé si se puede mirar Pues ni idea Sí, arriba 19 18 Es que yo no lo veo 17 17 Vamos a matar al último Sí, ya está No sé, no lo veo ya el tío este, eh Yo tampoco, pero bueno Hace rato que nos tienen que estar viendo Ellos a nosotros Otra vez Va a menguar ¡Va a menguar! ¡Va a menguar! Bueno, que vuelve Se oye ya el ruidito de... Mira, 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 mira Amplio Sí, no lo veo Se tira Se cierra Se tira ¿Coche? No, avión Avión, avión Son los que tiran la mierda, ese El pavo se ha quedado quieto o se ha ido Buah, yo es que no me escribió ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre de Dios! ¡Dios! Menos mal que ha caído ahí, ¿no? Nos ha caído justo al lado 23 minutos de partida ¡Ay, Dios mío! ¡Otra avión! ¡Que no me voy de aquí! ¡Que no me voy de aquí! ¡Que no me voy de aquí! ¡Que no caiga, por Dios! ¡Que no caiga! No respawnea nada, por lo que veo ¡Lol! ¡Otra vez, Dani! En el mismo sitio, ¿no? ¡Lol! ¡Mira, no! ¡Lol! ¡Madre mía, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Me bajan los frames y todo de... ¡Otra vez, Dani! ¡Otro! ¡Me bajan los frames y todo de... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Usted cada vez más cerca, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se está recortando esto, eh! ¡Pero cómo ha... ¡Calla, hombre! ¡Me bajan los frames y todo de las bombas, macho! ¡De la cantidad de explosiones que hay en un momento! ¡Coche! ¡Coche! ¡Coche, coche! ¡Mira, mira! ¡La pared delante! ¡Sí, lo veo, lo veo! ¡Veo que se va! ¡12 remaining! ¡Alguien más ha muerto! ¿Esto qué es? ¿La técnica del camper o qué? ¡Esperamos a que todo el mundo haya muerto! Bueno, básicamente, que estamos acojonados perdidos. ¡Es la primera vez que jugamos a esto! ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío, tengo miedo! ¡Tengo miedo, Dios mío, Lord! ¡Tengo miedo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Tengo algo que arde! ¡Manos arriba! ¡60 segundos! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú por hacer el imbécil como te va! ¡Que se me ha bugueado! ¡Que se me ha bugueado! ¡No se mueve de aquí! ¡No puede ser! ¡No me jodas, tío! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ya está, ya está! ¡Es que...! ¡Madre de Dios! ¡Tengo miedo, Lord! ¡Yo tengo pipí! ¡Quiero salir! ¡Me siento prohibida! ¡Sal, sal, sal! ¡Si quieres, sal! ¡Sal, sal! ¡Sál, sal! ¡Sáltate a ver si vienen más! ¡Helicópteros de aviones a tirar bombas! ¡Qué amenazos! ¡Estamos en la ciudad! ¡Justo! ¡En la city! ¡Aquí es donde van a llover hostias como panes! ¡Saldremos y volviremos! ¡Otra avión! ¡Otra avión! ¡Otra avión! ¡Ya verás! ¡Un pepino en toda la boca! ¡Me tengo miedo, Lord! ¡Nos hemos matado a alguien! ¡No! ¡Cómo ganemos sin matar a nadie! ¡Nos están encerrando, Alons! ¡Nos encierran! ¡Nos encierran! ¡Marquez de los mapes! ¡Hostia, Alons! ¡Que se ha hecho más pequeño! ¡Sí, sí, claro! Yo veo lugar por ahí que está acechando, ¿eh? ¡Que nos acechan! ¡No es que debemos irnos para abajo! ¡Estamos más arriba, Alons! ¡Estamos al lado del puente de la izquierda! ¡Para la derecha! ¡Para abajo, para atrás! ¡Sí, para la iglesia! ¡Dirección de la iglesia! Bueno, espérate, que venga un poco más y luego ya no... ¡No lo siento! ¡Aunos a morir! ¡Es que es en el próximo... En el próximo turno! ¡Eh, coche! ¡Coche! ¡Se van, se van para abajo, ¿eh? ¡Mierda! ¡El avión está por encima nuestro, Alons! ¡Bombas! ¡Oh, justo delante! ¡Oh! ¡No las he visto explotar! ¡Mira, Lomo! ¡El edificio! ¡No las he visto explotar! ¡He visto la sombra! ¡Yo he visto la bomba como caía! ¡Lons! ¡Vio la sombra justo detrás nuestro! ¡Se viene ahora! ¡Qué dices, loco! ¡Mira, mira! ¡Ahora las se ve! ¡Mira, mira! ¡La acabo! ¡La estoy viendo explotar, Alons! ¡Lons! ¡Porta a mi lado, por favor! 10 segundos, Lons. Tenemos que estar bien de aquí. ¡Coche! ¿Dónde? Por la izquierda, sí. No lo digo, no lo digo, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Un tío por la izquierda! ¡Yo lo veo, lo veo, lo veo! ¡No, no, no, no! ¡Vienen dos, vienen dos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, mira aquí, mira aquí! ¡Corre, ven! No sé para dónde van. ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Dónde están? ¿Están mirándonos? ¡Que viene el humo, Alons! ¡Que viene el humo, Alons! ¿Los han visto? ¡Levanta! ¡Ven! ¡Ven conmigo, ven! ¡Corre! ¡Voy contigo! ¡Voy, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Que viene el humo! ¡Venga! ¡No! ¡Jajaja! ¿Nos metemos en la iglesia? El número va a ser Dash Pues ya no hay más, me parece, ¿no? Sí, sí, sí Se ha mirado dos minutos, tío No jodas, más todavía ¡Hijo de puta, eh! Dios, que se va a la esquinita, mira ¡Se está matando, se está matando! ¡Se está matando! ¡No para, Puntino! ¡Dale, dale! Que se está haciendo pequeño, que se está haciendo pequeño ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre, para atrás, para atrás, para atrás, por tu alma! Esa es la zona de la casa Esa es la zona de las casas Esa es la zona de las casas De la, de la, del tejado azul Dios, aquí nos vamos a encontrar ¡Míntelo, madre! Vigila, vigila, vigila Los edificios de la izquierda no me gustan nada, vigila Aquí no nos ven Que se está viniendo para aquí esto, tío Estamos viniendo ¡No, no, no! Es que le... ¡Que le voy a levantar! ¡Mira, mira uno por ahí! ¿Por dónde? Por aquí, sígueme ¡Muerto! ¡Uf! Ya me había tirado las casas ¡Corre, corre, corre! ¡Nubo, nubo! ¿Cuántos quedan? ¿Tres? ¿O cuatro? ¿Cuatro, cuatro? ¿Está viniendo el gas? ¿Se ha quedado ahí? ¡No lo sé! ¡Está viniendo, está viniendo! ¿Seguro? ¡No! ¡No! ¡Es en la zona esa de las casas, tío! ¡Esperate! ¡Nos tenemos que quedar! ¡Nos tenemos que quedar! ¡No, no! ¡Un tío! ¡Se ha escondido detrás del coche! Detrás del coche gris ¡El de la izquierda! Para, 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 que te quedas sin munición Ya me he quedado sin casi Corre, ven Es que no sé dónde estarán ahora Las cosas del fondo Es que es la zona donde ahora hay que ir Corre, corre, corre No te peyes a mí A ver si sobreviene uno de los dos Estoy separado Entra, entra Hay una puerta cerrada aquí, Dani Vale, vale, vale Ábrela No hay nadie Vale, vale, vale Nooo Esto se nos echa encima, Lons ¿No estamos bien aquí? Sí, me parece que sí Si no, en la casa de detrás Pero vamos Nooo Parece que estamos separados Dios, Dios, que se hace pequeño, Lons Que se está haciendo pequeño ¿Pero por dónde? Aquí, mira, por delante, ¿no? ¿Por detrás? No, por detrás, no Que se acerca ¿Pero estamos bien o no? ¿Estamos bien? No lo sé, no lo sé Me parece que sí Sí, sí, se ha parado O se está acercando O se está acercando O se está acercando Pero me parece que estamos de puta madre, tío ¿Seguro? Sí Soy yo, eh Vale, vale, vale Nos ha asustado Me parece... ¡Lol! ¡Dari, muerde, corre! ¿Cómo nos vamos a saltar la valla? ¿Pero qué pasa? ¡Que viene pa' aquí! ¿Es que el gas? ¡Claro o no! ¡Mis cojones! ¡Venga! ¡No, mis cojones! ¡Corre, corre, corre! ¡Por el lateral, por el lateral! ¡Se ha parado, se ha parado! ¡Vete de aquí! ¡Cuidado! ¿Se ha parado? ¿Has entrado, no? Sí Vale, vale, vale Tenemos que movernos pa' atrás Pues si estarán por ahí también Si nos han muerto Bueno, vale, vale Es que es lo que hay ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Que se ha hecho sobre el pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, Dani! ¡Mira, boina! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es que ir pa' atrás! Sí, sí ¿Dónde están? ¡Hay alguien aquí! ¡Eh! ¡Hay un tío aquí! ¿Dónde? ¡Hay un tío aquí! ¡Detrás de la casa! ¡Detrás de la casa! ¿Dónde? ¿Qué casa? ¡De la que hemos salido! ¿Te has matado? ¡No, no, 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 no! Lo he visto Pero no me ha matado Me está siguiendo ¡Prime, tío! ¡Tres escopetazos en la puta cara, tío! ¡Dani! ¡Tienes que ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Detré! ¡Hora, tío! ¡Qué jodos! ¡Qué jodos, tío! ¡Qué vaso, tío! ¡Venga ya! ¡En serio! ¡Te lo juro, Dani! ¡A Bocajaro le he metido dos escopetazos, ne! ¡Vaya tela, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Terceros! O sea, que los otros dos iban independientes